Salomón, sabí, sabí guantar, con la partida de un pueblo, Salomón Mi historia ha vivido en la punta, punta con los mamá en una luz La alegría son la pata reina, los di gama, un di gama, dos Quiero dividir en la noche, un pecho y a tu la nana a morir Y su mamá la cancha, 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 cancha Y maíta, la tanteita, lúrdos, la maradilla Y la tierra de los mamá, chei, y un punta da vida Y maíta, la tanteita, lúrdos, la maradilla Y la tierra de los mamá, chei, y un punta da vida La alegría son la pata reina, los di gama, 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 los di Pateyú, 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 así debotamos la maldad de vida Pateyú, 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 patele en los, y cabajos No, 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 así debotamos la maldad de vida No mata mío, no mata mío, tú nele la que vayte, no por ti Dios Pateyú, 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 patey Salome, salome. Na batiga no que vos salome. Tú me yuchide, mamadito. Pa en saber la última. No tím sneak, no tím sneak. Salome, salome. La batiga no que vos salome. ¡Está aquí, mamadito! ¡Bien, mamadito! ¡C 있으니까 mamadito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!